Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos a probar nosotros todos los poderes de Avatar Vale la pena algunos de estos poderes o cual es el mejor poder que nosotros podemos utilizar o cual es el mejor elemento de estos 4 elementos de Avatar Cual sería mejor para nosotros poder utilizarlo dentro de estos poderes de Avatar y elementos Vamos a darte a conocer también cuáles son las habilidades, trucos y muchas cosas más que vamos a estar descubriendo en este video Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Compartimos todo lo que es la información, noticias, teorías y muchas cosas más Si en caso no te avisa la plataforma te invito a seguirme en mis redes sociales como las historias de Instagram donde te comparto cada uno de los nuevos videos que hemos publicado en el canal Vamos a comenzar primeramente con el primer elemento que es de aire Este primer elemento que nosotros podemos conseguirlo pues nosotros vamos a estar viendo que tiene la habilidad de nosotros poder recorrer lo que es todo el mapa o toda la isla de Fortnite de forma de una rueda giratoria de aire Así es esta habilidad nos permite nosotros ir recorriendo de un punto a otro punto y no tiene lo que sería un tiempo límite Podemos nosotros recorrer de un punto del mapa a otro punto del mapa sin que nosotros se nos acabe lo que es esta habilidad y podemos nosotros ir tranquilamente con esta habilidad de aire en cual parece como que fuera una rueda Y así poder nosotros circular de ese punto a otro punto utilizando este elemento, esta habilidad, este poder de avatar Ya que es una de las habilidades o elementos más difíciles de conseguir dentro de lo que es en una partida Así que muy atentos para nosotros poder conseguir esta habilidad, este elemento y en cual como les digo nos permite movilizarnos y también tiene algunos pequeños ataques de que da lo que es el aire Pero no son tan poderosos como los demás elementos, vamos a comenzar con el siguiente elemento que sería el elemento de fuego Así es, hemos intentado traer los cuatro elementos juntos pero aquí tenemos lo que son los siguientes elementos como este juego como te venía diciendo Este lanza lo que son líneas de fuego a los enemigos y pues esto nosotros tenemos que atinar a lo que son los enemigos para así nosotros acertar y tener lo que es la eficacia Pero tiene lo que es un golpe especial que al momento que nosotros vamos junto a varios enemigos Si nosotros hacemos una combinación de teclas o de presión de lo que sería en mando Pues nosotros podemos utilizar lo que sería un ataque de golpe Así es, un ataque de golpe al piso que esto provoca que todos los jugadores que estén alrededor pues tengan un ataque masivo Y así poder eliminar o hacer mayor daño a todos los enemigos que tengamos al lado Entonces si nosotros vamos a acercarnos al principio podemos utilizar este ataque ya que este ataque solo se puede utilizar una vez Y en el momento que esté recargado el nuevo ataque pues podremos utilizarlo de nuevo Puede también lanzar lo que son estas llamas de fuego a corta distancia o larga distancia Pero no tiene tanta efectividad como el ataque que le estoy dando a conocer Que sería el golpe hacia el suelo que en cual si hace bastante daño a lo que son las lanzaderas de fuego que podemos nosotros lanzar Entonces para lo que es el elemento de fuego tenemos que utilizar el ataque de golpe al suelo Si tenemos un jugador o un enemigo cerca para así hacerle más daño que de lo que es de lanzar fuego Ahora vamos nosotros a lo que es el siguiente elemento El siguiente elemento es de lo que sería de tierra Así es, este elemento de tierra también es un poco difícil de conseguirlo pero funciona de la siguiente manera En cual nosotros podemos ver que este elemento o esta habilidad nosotros tenemos que utilizarlo dentro de lo que sería una tipo barrera Porque primero a lo que utilizas este elemento o este poder pues se pone una barrera de lo que es de tierra o de roca Pues nosotros podemos verlo y de ahí va a salir lo que es el ataque principal que sería lanzar rocas o piedras al enemigo o al oponente Entonces al momento que ya ponemos la barrera pues sale lo que es esta lanzadera de rocas o de piedras Y también tiene un tiempo un contador que pues no podríamos volver a utilizar lo que es esa habilidad Eso es lo que nosotros tenemos de lo que es el elemento de la habilidad de tierra que nosotros tenemos Ahora vamos nosotros a lo que sería principalmente tomar en cuenta que esta habilidad pues solo va a tener pocos digamos tiempos De que estaría recorriendo lo que es esta barrera es ponerlo en cada punto importante que nosotros vayamos a tenerlo Porque esto también nos puede proteger si otro enemigo o otro oponente nos está lanzando otras habilidades Pues nos ayuda a protegernos con esta habilidad con este poder de lo que es de tierra Ahora vamos nosotros a lo que es el último habilidad o la última nosotros elementos que sería de agua Esta es la mejor habilidad o el mejor elemento que nosotros podemos tenerlo ¿Por qué? Porque este tiene un gran alcance y podemos nosotros hacer mucho daño si nosotros acertamos concretamente al oponente O al enemigo que nosotros tengamos en una partida o en lo que es jugando Pues si nosotros la acertamos puede hacer mucho daño Pero también tomar en cuenta que esto tiene un tiempo límite porque hay un tiempo de lo que sería de lanzar este ataque Esta habilidad y de ahí ya como que se toma un tiempo de recargar y podríamos utilizarlo de nuevo Y en cual también puedes hacer algunas combinaciones de teclas y demás para nosotros tener varios movimientos Pero que en cual nosotros si lo apuntamos podemos acertar a lo que son diferentes oponentes Esta sería una de las mejores habilidades o elementos que nosotros vamos a tener de lo que es de avatar Según mi opinión creo que de los cuatro elementos está mejor lo que es para movilidad Lo que es la habilidad o elemento de aire Para lo que es golpe al suelo lo que es de los elementos de fuego Para lo que es protección lo que es la habilidad o elementos de tierra Y para lo que es ataque o para que nosotros podamos eliminar o hacer daño a nuestros enemigos a distancia Es el elemento de agua Entonces si nos podemos escoger de los cuatro elementos cuál sería mejor o cuál les recomiendo mejor Sería el elemento de agua que es el mejor para mí Según mi criterio según lo que yo he utilizado Como les digo he tratado de traer los cuatro elementos en una sola Y pues aquí podemos ver lo que es el funcionamiento de cada uno de estos elementos Entonces para mí creo que es el mejor es el elemento de agua que hace más daño Pero claro cada elemento tiene su función, tiene su destino y tiene su habilidad Que pueden ustedes utilizarlo como ya les dije para que funcione cada uno de estos elementos y habilidades Entonces según mi experiencia de que he estado usando todos los elementos Creo que el mejor es el de agua para lo que es el ataque, protección, lo que es la habilidad de tierra Para movilidad lo que es el aire y lo que sería golpe en una zona cerrada sería el de fuego Entonces esos serían todos los elementos y en cuáles están muy buenos si ustedes lo pueden conseguir Recuerden que estos elementos se pueden conseguir en diferentes zonas De lo que están como tipo altares en cada una de las esquinas del mapa Entonces ahí podrán ustedes conseguirlo O también en zonas marcadas donde están todo lo que son los dioses Entonces ahí también pueden encontrar en los cofres lo que son estas habilidades De ahí pueden ustedes encontrarlo Lo que es más difícil conseguirlo es la habilidad del aire y lo que es la habilidad de lo que es tierra Pues nosotros podemos ver que estas habilidades pues son las más difíciles de conseguir En lo que es agua he visto que si se puede conseguir mucho más rápido Y también lo que es fuego Entonces en lo que es agua es la que les recomiendo más para lo que es ataques Y poder acertar a nuestros enemigos Pero recuerden no es todo continuamente Tiene un tiempo límite como que pone una pausa para recargar lo que son estas habilidades Cada habilidad tiene sus defectos y también sus ventajas para nosotros poder utilizarlo Aquí te diría comentar cada uno de estos puntos importantes Espero que te haya gustado este video Si es así recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo Utilizando el código de creador martinejlr dentro de la tienda Fortnite Ayudaría un montón Como canal pequeño si en caso quieres apoyarlo con tal de escribir el código de creador en la tienda ya me estás apoyando También te invito a unirte a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción como existe en la plataforma morada Si en caso quieres apoyarme dejo el enlace en la descripción y al lado del botón de suscribirte hay un botón de color azul Que puedes unirte a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción como existe en la plataforma morada Muchas gracias a todas las personitas que me apoyan Uniéndote a la familia de miembros del canal en cual les agradezco muchísimo para seguirles trayendo más contenido Aquí les dejo mis redes sociales y algunos videos recomendados Espero que les haya gustado este video Dejo aquí algunos videos que ya te había nombrado anteriormente Noticias muy importantes También hablando sobre lo que es ya los primeros vistazos o los primeros pasos de la temporada 3 de Fortnite que se dio a conocer Nos vemos hasta la próxima Que tengas un grandioso día Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!